Pero el señor Gustavo Cerati también, todos sabemos que tuvo su carrera como solista últimamente y de eso, del proyecto Gustavo Cerati viene esta rola, que espero que les guste también. Este es el puente, señores. Hoy te busqué, en la rima que duerme, con todas las palabras, si algo callé, es porque entendí todo, menos la distancia. Desordenes, átomos tuyos para hacerte aparecer. Un día más, un día más. Y arriba el sol, y abajo el reflejo, de cómo está ya mi alma, y ya estás aquí. Y el paso que dimos, es causa y es efecto. Usa el amor, yo cruzaré los dedos. Y gracias por venir, gracias por venir. Adorable puente, se ha creado entre los dos. Adorable puente, se ha creado entre los dos. Y gracias por venir. Gracias por venir Adorablemente Se ha creado entre los dos Cruza el amor Cruza el amor por el puente Cruza el amor Cruza el amor como un puente Gracias